Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Solo tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá, tienes el control Nunca pierdes el control Y yo escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Y los velos están cayendo Y hoy puedo ver con claridad Y yo escucho el eco de tu voz Gracias, chicos Gracias.